Tu madre mamo pa' que mi gata prenda los motores Tu madre mamo pa' que mi gata prenda los motores Tu madre mamo pa' que mi gata prenda los motores Que te preparen que lo que viene es pa' querer Mami que yo sé que tú no te me vas a quitar Lo que le gusta es que a mí te veas que va Todo lo que quieres ella sale a vacilar Mi gata no puede cambiar porque Ella le gusta la gasolina Dale más gasolina Ella le encanta la gasolina Dale más gasolina Ella le gusta la gasolina Dale más gasolina Ella le encanta la gasolina Dale más gasolina Ella prende la turbina No discrimina No se tiene en mi país de marquesina Se hace y cada tapa de China Luce tan bien que hasta la sombra